Bienvenidos a este vídeo. Este vídeo lo hago porque uno de mis seguidores me ha preguntado cómo hago yo para moverme de una celda a otra sin hacerme daño en los labios. Ahora, muy fácil, se humedece la armónica antes de empezar. Cuando vais a tocar la armónica, lo suyo es humedecer la armónica primero, así, igual que una hamburguesa y luego moverla y con la saliva deja de correr de un lado a otro. Bien, y con esto sale el tema del arrastre. El arrastre es simplemente lo que dice la palabra arrastrar de una celda a otra. Podéis arrastrar del 1 al 2 o del 1 al 3, del 1 al 4, del 1 al 5, lo que queráis. Cuando se arrastra, tenemos que llegar a una nota determinada y eso lo decidís vosotros. Podéis hacer el arrastre soplando o aspirando. Bien, arrastrando a la derecha, a la izquierda, soplando o aspirando. Es como si fuera, en el piano hacemos así, una técnica de la armónica. ¡Hola! Ahora vamos a usar lo que hemos aprendido del arrastre para hacer arrastres múltiples. Cuando se hace arrastre múltiples se llama un trino. Es lo que hace así, es un trino. Y eso se hace arrastrando la armónica entre dos posiciones. Puede ser un arrastre amplio o corto. Así. O puede ser... Bien, a mí me gusta hacerlo con la cabeza. No me gusta hacerlo con la mano porque tengo mejor control con la cabeza. Bien, el trino podéis hacerlo soplando o aspirando. Prueba hacer el trino en un sitio, soplando y después aspirando, cambiando de posición, aspirando, soplando. Queda muy bonito en un tema empezar a hacer los trinos. Bueno, la armónica es para pasarlo bien. Podéis hacer cualquier cosa, pero hacerlo con gusto, hacerlo con alegría y hacer música. Con alegría y hacer música. Eh... 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 ¡Hasta muy pronto! Y gracias por visitar mi canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!